El enemigo entra... No sé si se me ha ido al puesto de aquí No va a ser relato 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 Ya está aquí pelón Somos una locura chavales Abatido, 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 abatido Abatido, abatido, abatido Se revives, se revives Bien No va a ser relato No lo vi al otro lado Ese man está creciendo Carajo Está cracker, está cracker Muerto Ahorita cayó uno Uno me lo da Muerto el de al lado Mentira man Hay otro, hay otro en el lado Muerto, 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 muerto Buenísimo Uy encima, encima Tercero, tercero, tercero de corto Bien Rúyeme, rúyeme Uy, se fue cracker Cuidado el coloco Abatido, otra Uno, uno, uno Abatido, abatido Bueno La cracker, sin placas No hay más Ah, vida, otra, vida, otra Cuidado Muerto Abatido, abatido Escucho gente debajo de nosotros Si mal, si mal, si, 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 si Si, 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 si No hay más Y no No hay más No hay, ni No hay más No hay más No hay más No hay más Y le gustó Resurgimiento supremo Abatea uno, abatea uno, abatea uno, abatea uno Hay otro, hay otro, hay otro No morirás aquí Hay uno ahí, calaca, está craqueado En la canasta, en la canasta, en la canasta Verga, no veo, verga, veo todo eso Abatea otro, muerto Ahí, ahí, toqué, toqué de su mano, toqué de su mano Toqué de su mano Voy, voy, arrematea Está craqueado Voy Los enemigos están cayendo Yo creo que no tenía alpines Voy, 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 por carpas que... Uy, uy, uy Llegó a tu percienda Joder puto Tres ministros, contrato completado Estaba eres tronco Venga, secosu, otra vez Venga, secosu, otra vez Junto Mira, mira ¿Qué va a facilitar subir en el desartimiento? ¡Erico me da chichi! ¡Pasquitos! ¡Ese man! ¿Cuál fue eso? ¡Ese man! ¿Cómo quedan?